¿Qué? ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es esa wea? Es una música de cárcel. Es una música para escuchar en la cárcel. Chac, 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 todo el pinche día. Todo. Es una música, claro, para no pensar. Justamente para olvidarte de la cárcel que tienes, para crear una cárcel en tu mente y para olvidarte de los barrotes que tienes enfrente. Pero es así. Chac, chac, chac. Es un ritmo hipnótico que te apendeja. Es eso, es una ilusión de la libertad. Es para que la gente no piense, sí, no, sexo sí, droga sí, heroína sí, tu orgía sí, tal, tal, pero el otro día, pum, ¿sabes qué? Tienes que venir a trabajar. Y a ustedes, a ustedes las convencieron a alguien, no sé cómo carajos les dijeron que si mueven las caderitas son mucho más libres. Y todo eso, no, en lo absoluto. Eso es dormirse en la derrota. Eso es irse a vivir a Ibiza. Eso es agarrar e irse a Los Ángeles y estar allá tomándose sus putas selfies todo el tiempo y hacer exactamente lo mismo. Y es una cultura de la violencia, donde las mujeres se convierten en objetos sexuales completamente y el hombre es un puto macho que está metiendo todo el tiempo, todo el tiempo, está metiéndole el puña del culo a las mujeres. Y eso es justo todo lo que quieren y ese es el ritmo. No te rebeles, no pienses, no... Y no puedo creer, me caga la madre, que ustedes estén bailando reggaetón, por favor. Todo lo que estudiamos, todo lo que sentimos, todo lo que hemos platicado y contigo, cabrona. O sea, todo lo que hicimos, todas las pinches luchas que hicimos, todas las pugnas y todo, de cómo nos reíamos de todas. Y tú riéndote de todas estas pendejas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Riéndote, cagándote de risa. Cagándote de risa, ¿eh? Me cago en el puto reggaetón, me cago en la pinche moda del reggaetón. Me cago en todo, en todo, en todo. ¿A Polo le gustaba el reggaetón? ¿Quién es Polo? Tú nos veías ahí bailar y nos decías ahí, lindo. ¿Qué es lindo? Yo no sé lo que es lindo. Supongo que tú sí, porque eres más inteligente que nosotras, ¿no? Lo único que sé es que no me gusta lo que siento cuando veo algo lindo. Y ahora me gusta mucho más bailar. Porque es como estar tirando, feliz, con la cara roja, echando carabatos, caliente, loca, rica, moviéndome. Y de repente, pa, te rodea de gente. Y están todos igual de calientes que yo. Moviéndose como si estuvieran tirando, pero con música. Es rico, conchetumar, es rico. Es la vida. Y yo te bailo la vida. Y si hoy día tú estáis vivos y estáis aquí, es porque alguien en algún momento se calentó y tuvo un orgasmo. Y hoy día ese orgasmo lo podemos bailar. Bueno.